El día de la fiesta nacional se ha teñido de luto con el fallecimiento del capitán Borja Aibar a consecuencia del accidente aéreo producido a las 12 y 9 minutos en Albacete. Este avión se estrellaba entre el Parque de la Pulgosa y la base aérea de Albacete cuando regresaba de participar en el desfile militar del 12 de octubre en Madrid. El accidente se producía durante la maniobra de aproximación de aterrizaje por causas que por el momento son desconocidas y están siendo investigadas por el Ejército del Aire. Según testigos presenciales, el accidente se ha producido cuando varios aviones hacían maniobras de aproximación a la zona, precipitándose uno de los cuatro Eurofighter contra el suelo. Donde hemos llegado nosotros justamente acababa de caer, hemos visto la caja negra ahí en medio de aquí justamente en el camino y nada, no había nadie, el chaval recogiendo unos restos y eso, y ya justamente el cuerpo estaba por allí también. Iban los cuatro aviones y uno de ellos se ha ido para abajo y en el momento hemos visto la explosión, vamos, así ha sido. Es que ha sido todo tan rápido que no da tiempo a mucho más. Los hemos visto pasar varias veces, pero una de las veces, ya te digo, uno de ellos se ha caído y los otros han tirado para arriba y la explosión. A causa del impacto se ha originado un incendio y una gran columna de humo que ha obligado a cortar los accesos a la base de los llanos. Además, durante la caída, el fuselaje del avión ha seccionado un cable de alta tensión. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, policía local, bomberos, un AUV móvil y un helicóptero sanitario. Los actos con motivos de la celebración del Día de la Hispanidad en Albacete que tenían lugar en esos mismos instantes han sido suspendidos.